buenas tardes bienvenidos a tu canal de una idea se ve y el tiene 2.0 gente están saliendo vídeos están saliendo fotos están saliendo cosas de marcelo larín y de ataques y que la oposición anda pagando para poder desestabilizar al gobierno han salido vídeos donde ven a ronald maña junto con el presidente de arena que andan en los ángeles en reuniones secretas con los demás gorgojos ahorita gente ahorita el ataque se va a venir con todo pero necesitamos que todos los vídeos que uno suba le den un like por favor dejar el like este vídeo para que si se riega la noticia y estar preparados y sabedores de lo que están preparando a esta señora también le quisieron pagar ustedes no se acuerdan si se acuerdan ayer subió un vídeo acerca de esta persona donde exponía al chiquillo periquillo y aquí habla también de que le han querido pagar dinero que le han querido extorsionar para que hable mal del presidente para que para que diga que las cosas no están bien en el salvador la señora dejen claro por favor necesito que le dé un mega like a esto y deja tu comentario la verdad que ahorita se están viendo cosas lleven en las elecciones y ahorita los gorgojos andan con todo queriendo desestabilizar a nayib bukele los gorgojos ahorita andan exageradamente aquí les tengo el vídeo también miren donde ronald humaña gente ronald humaño con el presidente el piejo pelón cabeza de rodillas sabe en los ángeles juntito y este veo también de izquierda que no me recuerdo el nombre de esa persona pero también es de izquierda o sea imagínense este ronald humaña con la izquierda y la derecha reunido en una en una en una reunión privada con opositor y todo y en el vídeo de buchito dijo que él no era de arena ni de la enferma la gente que no es que y reunido con la gente de izquierda y derecha así las cosas gente escuchamos a la señora esta de cómo le habían estado queriendo presionar para que hable más desde ahí bukele escuchamos hoy sí puedo decir que realmente me representa este presidente a mí es que la diapora son ignorantes no los ignorantes y lo voy a decir yo 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 fui yo cuando votaba por aquellos que creía que iban a cambiar el país yo yo voté por esa gente pero la mejor decisión que pude haber tomado fue cuando voté por nayibu que le por el presidente fue la mejor decisión que pude haber tomado y hoy que el presidente anunció que se va a reelegir yo estoy más que contenta yo estoy más que contenta diáspora se lo digo de todo corazón así se lo digo para mí el presidente está haciendo cosas buenas y la gente me dice a mí en mensaje claudia y porque el presidente no le ayuda a esos pobres que usted le da porque estas son obras sociales señora estas son obras sociales que se hacen y aquí ayuda el que el que de veramente tiene el corazón de ayudar porque esto no crea que es de todos no 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 esto de ayudar es del que nace en el corazón yo les voy a decir ahora hoy es 6 de 6 de enero hace un mes y medio yo recibí una llamada telefónica escuche bien lo que le voy a decir recibió una llamada telefónica hace un mes y medio y esa llamada y sabe por qué no digo nombre por ética profesional y sabe que me dijeron en esa llamada ni a claudia usted no necesita andar pidiendo para para llevar comida a las personas nosotros le podemos mandar para que les haga una gran comida a ellos sólo lo único que le pedimos es que se una con nosotros y que hable mal de y que hable mal del país y yo digo el que que yo voy a hablar mal de mi país el salvador si yo estoy orgullosa de ser salvadoreña eso sería darle una apuñalada a mi país a mi gente y yo voy a decirlo muy claro yo no me voy a vender por ningún partido de esos sólo porque ayuden no señores yo estoy feliz y lo voy a seguir diciendo que los que dan aquí son hermanos de la diáfora y ellos no piden nada a cambio nunca nunca los hermanos salvadoreños que están allá nunca me han dicho claudia yo te voy a ayudar pero en a cambio te pedimos esto nunca me han pedido nada 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 tengo tengo a don saúl valladares que una persona altruista la niña gloria vía logos tengo la niña fidelia arribas tengo a muchos de los que ayuda hace un mes y medio me dijeron habla mal de lo que está pasando en el salvador o de lo que de lo que habla mal de este gobierno y te vamos a ayudar sabe que yo estoy orgullosa del presidente y le digo así yo estoy orgullosa de Nayib Bukele y voy a estar orgulloso siempre de nuestro presidente nosotros no nos vendemos yo no soy de esos izquierdistas ni soy de los otros tricolor yo soy salvadoreña me caracterizo por ser salvadoreña y amo el salvador y aplaudo lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo ningún presidente se había atrevido a hacer cambio como lo que se hoy se está haciendo en el salvador nuestro presidente tiene las agallas y las tiene bien puestas pero el presidente es lo mejor hoy si puedo decir que de realmente me representa este presidente a mí hoy si puedo decir realmente que tenemos gobierno en el salvador y aquellos que nos llaman ignorantes así como ese programita que sale bueno y le voy a decir una cosa yo conozco muchos de esos programitas bueno como vieron señores así las cosas la señora la han querido pagar para ella hable mal del gobierno de Nayib Bukele y de las cosas buenas que se están haciendo en el país no quiere que la oposición no quiere que Nayib Bukele tenga eso y que está pasando ahorita marcelo larín se ha volteado pues anda platicando con se adivinen con quién con el jefe de comunicaciones del fmln nada más y nada menos que roberto dubón gente roberto dubón dice silvia si se preguntan por qué el elegido de los extraterrestres está muy intenso en los últimos días son las influencias de las malas amistades dice y mire aquí si bien usted roberto dubón pone el marcelo larín te anima a hacer un tiktok latán la y y platicamos de los temas del país mira y aquí le pone acabo de verlo si sin problema sea con sesgo o sin sesgo político todo está en qué condiciones con horario dice mire y aquí viene le pone con el jefe de comunicaciones uno de los que toman que monta campaña contra el gobierno haciendo mirar hashtag en el troll center de los terengos y le pone mire y aquí está la plática de el marcelo larín caballo de troya que se anda vendiendo mire aunque yo creo que este marcelo larín nunca se vendió si no es que él nunca dejó ser del fmln él dijo en un vídeo que él pertenecía al fmln o sea que que toda su vida había andado en el fmln o sea que tiene la misma mentalidad del fmln todavía dice marcelo larín una rata herida soñó ser admirado elogiado por los albedreños pero terminó ser terminó ser un payaso charlatán quiere vengarse de quien inició su desgracia el causante que todos nos burlemos de él dice perdón no ser diputado le ha dolido y más aún lo rechazo de la gente quiere ser protagonista de la historia él juraba que iba a ganar se burló de su contrincante al promoverlos en su canal hasta los entrevistó porque pensó que él lo superaría mire le fue mal al charlatán dice aquí esto también dice recuerdo cuando entrevistó a dania y a otros en el fondo se burlaba de ellos se sentía como una gran ventaja sobre ellos se le subieron los humos porque una vez el presidente lo mencionó ese día chorro de emocionado y todos vimos la cara de idiota que que puso y mire aquí sale un vídeo donde él este se hace como un ser supremo donde él dijo de que el salvador tenía que agradecerle a él porque era el diputado pues le agradeció no dándole la diputación se le agradeció no hacía no lo ganar porque nadie votó por él y aquí le voy a dar un vídeo donde él dice de que él está cambiante que él es cambiante porque dice que él es así él muestra una cosa pero es otra él siempre ha sido el fmln gente él siempre siempre ha sido el fmln escuchemos y se va a escuchar egocéntrico tal vez puede que algún día alguien me entienda lo que voy a decir pero no es no es nosotros no es la gente la que me da una oportunidad a mí de yo ser diputado soy yo el que le da a la gente la oportunidad de tenerme a mí es al revés entonces probablemente ahorita y después de esto pueden pensar que es egocentría pueden pensar que lo que estoy diciendo está deschavetado pero es que es así no son ustedes los que me dan a mí la oportunidad soy yo el que le está dando la oportunidad a ustedes de elegir a alguien distinto conocemos nosotros como youtuber pero tu profesión actual como como catalogar ya pues porque vos trabajas en otras cosas más según entiendo sí 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 pero de todo esto ustedes mejor catalóguenme como un teórico de la conspiración o un extraterrestre y divulgación así tienen que catalogarme oiga teórico de la conspiración o sea que el muchacho quiere conspirar contra todo y ahora lo está haciendo contra y bukele y el partido nuevas ideas y no me vengan con casaca decir que que porque mostró los audios que me están pagando porque a mí nadie me está pagando lo único que me paga a mí es youtube pero este es un caballo de troya saben por qué porque ha tenido tres años desde el principio que él no fue diputado donde pudo haber mostrado todas las pruebas y no es la primera pelea que tiene con walter araujo se vienen peleando desde el principio con walter araujo porque no lo mostró antes sabe por qué lo está mostrando hoy para bajarle interés a la gente sobre nuevas ideas y sobre nadie bukele por qué porque ya estamos en campaña porque ya solo este entonces a la campaña ya va a comenzar y él está desestabilizando al partido nuevas ideas y al nadie bukele o sea que él venga a decir aunque yo estoy con el bukele que eso no lo voy a cambiar que no es que es pura mentira gente pura mentira porque él sabe que lo que está haciendo desestabiliza el gobierno en el sentido de que está hablando de nadie bukele por qué porque si involucra nuevas ideas es como que involucre a nadie bukele camarada y las cosas que supuestamente dice el que están haciendo o las cosas que están mostrando aunque yo los audios no escucho yo que mencionen me están pagando tanto me está en la que él dice menciona pero también puede haber sido este un pago de alguna empresa o algo por el estilo pero el muchacho no el muchacho el muchacho lo está sacando ahorita porque sabe que ahorita van las elecciones del 2024 y sabe que el 2023 es clave y porque lo está sacando ahorita para desestabilizar al gobierno el muchacho un caballo de troya nunca dejó de ser del fmln este del fmln porque no lo sacó antes digo yo cuando estaban a dos años a un año de 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 la presidencia en el bukele porque porque sencillamente no había campaña pero ahorita el muchacho está siendo pagado por los comunicadores del fmln mire por aquí por por roberto dubón y por el fmln y la oposición él está siendo pagado no lo demos paja como dijo la señora se están acercando a uno a ofrecerle para que paguen mal y qué pasó con marcelo a marcelo ya no le dieron los canalitos a marcelo ya no le dio el canal y qué pasó simple y sencillamente se volvió el muchacho baila donde la plata más se mueve el muchacho baila como el perro por la plata así el muchacho vendido se vendió la oposición le guste no le guste es la verdad todo lo demás todo lo demás es lo que aparento ser pero yo eso es lo que soy bien muy bien así que suerte ahí y gracias por ti no 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 espérate pero para mí la suerte es que a mí no me eligieran si me entienden porque no así ya mi obligación es competir la suerte es que no me elían porque de esa manera pues yo ya me lavo las manos y digo yo competiendo me eligieron ni modo yo sigo dando el problema que si me eligen ya vale madre y se va a escuchar o sea o sea o sea estoy haciendo una propuesta bien ser para controlar la campaña anticipada y cuidado porque estar también promoviendo la reelección de un candidato puede considerarse como campaña anticipada pero eso es todo pasando a la luz del día a la luz del día cuando le dije que comenzaba la campaña en octubre entonces por qué nos estamos metiendo en este tema o sea oiga 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 se enoja cuando le dicen algo pero hay que tener cuidado con este muchacho porque este este puede hacer la marufia en el tribunal supremo electoral recuerden que está en el tribunal y puede tener acceso a las demás cosas entonces hay que tenerle cuidado porque este desgraciado puede que meta mano negra en las elecciones deberían de apartar lo mejor deberían de darle nomás solo barrer donde van a hacer los comicios que agarre su escobita y ahí que barra y ahí es detenerlo barriendo nomás alejado de las computadoras alejado de los comicios alejado de los conteos de votos y alejado de todo el sistema por qué porque este puede cometer algún fraude ya sabe que sin ahí porque le se realice él como tanto como él como el fmln que es su partido están retreque contra super requetreque jodido así la verdad gente y mire el gestión ciudadana el que decía que no era político que no andaba con los de arena ni el fmln sabe que lo acaban de ver en el aeropuerto de los ángeles caminando medio a pija porque anda caminando medio a pija lo acaban de ver con el carlos saade de arena simple y sencillamente de quien estamos hablando de el bolito este viejo dientes podridos de ronalumaña ronalmilmaña mire y aquí atrás el pelón cabecer rodillas sabe quién es es carlos saade de arena así de simple y sencillo veamos mire los tres gordos aquí ve a ver si no me pican la mazorca agarraje la cartera que va entre ladrones mira el ronalumaña el sale y el otro se me olvida el quinto un hizo mire que trillo sinvergüenza el aeropuerto internacional de los ángeles como vieron esa reunión la tuvieron álvaro méndez y todos los de la oposición que están en Estados Unidos que no pueden viajar para El Salvador entonces ellos viajaron para Estados Unidos porque como ustedes saben Chiquillo Periquillo es más ilegal que la marihuana y el álvaro méndez también más ilegal que la marihuana y muchos así que atacan a Nayib Bukele desde Estados Unidos son más ilegales que la marihuana y marihuana y este este se han reunido con ellos pero imagínense con Carlos Sáade o sea de arena de arena gente o sea de la misma caca pues revuelta de pupú pupú con pipí es todo lo que están haciendo esto veamos de regreso el video mire y ahí está Carlos Sáade le voy a bajar porque aquí le voy a ir informando veamos mire ahí va Carlos Sáade mire el pelón este que está aquí Carlos Sáade este es del frente y este es el viejito bolo mire cómo camina guáchelo cómo camina mire a pija va mire va bolo mire mire cómo camina mire y zurrado va el viejito mire va bolo yo no entiendo cómo lo saben le permiten que la gente suba mire si va pija ve no coordina ve va pija no hombre va bolo es viejito y así lo van a subir y ahí como vieron ahí mire ahí se mira bien el pelón de Carlos Sáade mire increíble gente ya vio son la misma caca son los mismos zurrados los mismos también aparece un video donde una señora tortillera sale hablando diciendo que no va a votar por Nayeli que no hay cake que las cosas están bien caras la señora no entiende que en todos lados está caro aquí el huevo en Estados Unidos vale 30 dólares el cartón gente 30 dólares el cartón en Estados Unidos de huevo entonces también es culpa de Nayib Bukele la señora se pone a hablar y dice que que 14 dólares más y que no es el que quiere ella si las cosas están así dejaron el país de pobre nunca se produjo que pasó nunca se produjo el alimento suficiente para los salvadoreños en el país porque porque nunca apostaron a la agricultura los anteriores escuchemos y lo peor de esto es el periodista el periodista todavía le mete cizaña más a la señora escuchemos el precio de la tortilla están a 3 por la cora ya no están a 4 usted no mi amor si está a 34 el quintal de maíz para sacarle 34 dólares un quintal de maíz tiene que medirse o sea que está a 68 y al saco sí 78 imagínese las molidas caras la bolsa mini está costando hoy un dólar casi para sacarle ese dinero y la ganancia de uno o sea que todo está caro todo está caro hoy vamos a entre peor más hoy estamos más peor Olga el maricón periodista pues sí porque hay como otros tiempos hoy ha subido todo usted imagínese para este tiempo el marino estábamos comprando a 20 dólares como está hoy estamos hablando 14 dólares más pero mire madre el presidente Nayibukele bueno en su momento dijo de que si él ganaba si iba a mejorar pero tal vez para las personas que tiene dinero pero para el pobre entre más más peor van ha beneficiado mucho como tienda la señora no se da cuenta que con solo el hecho que no le esté pagando renta a los pareros con solo eso ya se le ayudó bastante si no tuviera que si no hasta ya había quitado la tortillería porque porque las cosas están caras y pagando de renta a los pandilleros le hubiera salido peor o sea solo ahí tiene que ver ella de que la criminalidad que se ha quitado solo ahí se le ha ayudado con ese poquito por lo menos me entiende y lo de la comida ustedes saben que la canasta básica en todos lados está extremadamente caro gente y el salvador peor porque porque el salvador compra de afuera o sea que le afecta más la inflación porque porque estos perros del FMLN y arena nunca le apostaron a querer producir lo que el salvadoreño come sino que todos lo compraron afuera me entienden entonces como como le va a dar algo más barato o como las tiendas van a dar algo más barato si lo están comprando de afuera lo están comprando con inflación aquí en Estados Unidos cuesta 30 dólares el huevo es culpa de la y bukele también es que esta gente va el supermercado pero nosotros de ahí no cabemos porque imagínense cuántos tenemos ahí 34 dólares y estuvo 20 con los otros presidentes el como se llama el aceite pues como está caro el elote pero al hablar con algunas personas dicen que desde la llegada del presidente oiga el periodista este no es periodista este es perrodista la prostituta vendida de lo corocojo oiga como pregunta presidente el país ha cambiado si no le puedo negar pero esto ha cambiado para las personas que tienen dinero pero para los y como entonces como sabía que ha cambiado si solo ha cambiado para los ricos y ella no es rica es pobre entonces como sabía que ha cambiado es porque sabe que ha cambiado el país para los pobres y para los ricos me entiende pero esta maestra o sea la maestra también puede sentir enoja por lo caro que está y que también ya no le gana como le ganaba antes pero también así pagaba renta señora recuerde que estar en el lugar así en la calle no crea que vendía de gratis tenía que pagar renta y hoy está más tranquila puede poner en cualquier lado y vender sus tortillitas pero antes no podía porque porque no sacaba para pagar la renta le tronaba camarada la señora que gorgojita aparte de ahí en el mismo video dice me da risa que dice y le dice pero el perrodista le dice y usted va a volver a votar por nadie porque no ya no vuelvo a votar además que yo ni voté por él lo mismo que dicen todos los gorgojos ya no vuelvo a votar por nadie porque ni votaron sigan viendo pobres no porque eso no le beneficia a uno imagínese que beneficio va a ser que usted compre el quintal de maíz a 34 dólares ajá nosotros somos pequeñas empresas y de paso los de la alcaldía nos vienen a molestar y eso no es un beneficio para nosotros creo yo o sea que les pasan perjudicando si mi amor si yo hasta hoy estoy aquí allá abajo miren el charco no hombre ajá imagínese eso no es una ayuda para mi verba considera la ciudadana que es necesario crear condiciones desde el estado para que las mayorías populares puedan ser favorecidas está por verlo porque según la encuesta yo creo que dicen que así pero la realidad aquí en el centro es otra o sea que usted no va a votar por nadie bukele mi amor yo no incluso no votaba porque no estaba no estaba dispuesto escucharon como dice la señora con el perrodista le dice o sea que usted no va a votar por nadie bukele le dije el perrodista y ella dice no yo ya no incluso ni voté por él dice la típica de los gorgojos la señora de que que es cacho duro el fmln señores el cacho duro el fmln la oposición se ve que que siempre ha votado por ojos partidos ya como dijo antes estábamos mejor con los otros presidentes con sánchez serén con funes esta señora va bueno pero ha sido una cosa gente gracias a todos por haber visto el video no olviden suscribirse como dijo el gringo see you later my friend bye 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 y no 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 CC por Antarctica Films Argentina